Y en Mexicali el aborto es una práctica legal por lo que la demanda de este servicio va en aumento. Naciela Pizano nos tiene los detalles de la información. Y en Mexicali incrementa la práctica de abortos en hospitales públicos. La interrupción de embarazos no deseados es legal desde hace más de tres años en Baja California. Por tal motivo esta práctica ha tenido un repunte considerable en los últimos dos años en las unidades especializadas que instaló la Secretaría de Salud en Baja California. Siendo Mexicali la ciudad donde mayormente se practican que el resto del estado. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia de salud Adrián Medina Amarillas. Pero conforme ha pasado el tiempo 2022, 2023 se incrementó sustancialmente la cantidad de pacientes. En 2022 fueron casi 300 personas, perdón casi 200 personas y en el 2023 rebasamos las mil. O sea se triplicó la cantidad de servicios durante el 2023 y lo comparamos con el año previo. Explicó que las unidades especializadas en atender a mujeres que desean interrumpir su embarazo ofrece un servicio integral y es totalmente gratuito. El único de los requisitos es que la mujer embarazada no deberá pasar las 12 semanas de gestación excepto en caso de una violación. Las edades que mayormente han solicitado este servicio son mujeres en el rango de los 25 a 35 años de edad. Seguimos cuidando obviamente todos los mecanismos, las medidas de seguridad para evitar poner en riesgo a las mamás, a las personas embarazadas que solicitan este servicio y que se respeta su decisión. Pero procuramos incluir obviamente atención psicológica, médica integral para evitar consecuencias. Abundó que por ser el aborto legal en México, este servicio no se ha reflejado en un incremento de la demanda en mujeres que residen en Estados Unidos. Actualmente en Mexicali hay dos unidades especializadas en la interrupción de embarazos. Más información en Telemundo3.com. La Secretaría de Salud garantiza que cuenta con la infraestructura suficiente para que la unidad donde se practican los abortos sea seguro. A la par continúa con los programas preventivos y de educación sexual para evitar embarazos no deseados. Desde Mexicali informó Nacili Pizano para Telemundo3.